La verdad que habíamos tenido, creo previamente, dos situaciones para convertirnos nosotros, no sé yo, y bueno, en su primera aproximación hay un córner y bueno, un doble yerro camina adentro, así que... Y después fue todo el tiempo, se jugó en el campo de ellos, también tuvimos tres más, no quiero decir cuatro, pero tres seguro que podríamos haber convertido y no se pudo, y bueno, en su segundo tiempo ya replegado totalmente Huracán, nos cerró todos los caminos y el arco, y bueno, creo que tuvimos tres situaciones o cuatro para tratar de envarejar el resultado y contra una, creo, de ellos, que un par de contras que hubo. Pero bueno, la verdad que el planteo de ellos fue ese, llegar al gol y después replegarse, y bueno, salir de contra, cerrarse bien atrás y bueno, no pudimos concretar lo nuestro, así que ahora estamos en la serie y hay que darlo vuelta el domingo que viene. Bueno, Kike, cuando jugaron el partido de Mistoso, ahí sí estuve presente, me dio la impresión de que Huracán, como vos decías, cuando pierde la pelota rápidamente, arma dos líneas de cuatro, intenta achicar todos los espacios para que, por ejemplo, los jugadores del Deportivo Colón no tengan espacio para tomar velocidad, digo, Juan Echard, digo, Jonathan Toranzo, con este resultado a favor, ¿crees que va a venir a defenderse Huracán en la próxima fecha? Yo creo que va a ser el mismo planteo, va a tirar una ventaja y va a tratar de que se cuidar hasta donde más pueda y, bueno, y lograr alguna contra, alguna contra producto de alguna falta de nuestra, en cuestión de pares y cualquier intersección, salir rápidamente con su delantero y alguna de cremos, pero no creo que vaya a variar mucho el partido, no lo hicieron en su cancha, yo creo que vayan a nuestra cancha a jugar y si juegan, encontraremos la despasionada, con más facilidad, pero sumado a eso, y el estado del piso, que por ahí te lenteas un poco la acción y, bueno, se complica, la verdad, bastante, así, bueno, esperemos que en nuestra cancha podamos desplegar con mayor exigencia nuestro juego y, bueno, tener las situaciones para definirlo. Digo, medios colegas, sobre todo de Córdoba Capital, hablan de un Huracán que ganó 1 a 0, pero lo marcan como figura a Mauricio Tapp, el arquero local, esto habla a las claras de que el Deportivo Colón, como decías, a la hora de generar situaciones, no ha estado finito a la hora de definir, pero las situaciones se crearon, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos tres definiciones dentro del área chica y, bueno, fueron donde estaba justo el arquero y después de un tiempo también Raúl Taborra con un disparo medio junto al palo, una bola espectacular, me la sacó al córner, o sea, ahí nomás de tener cuatro situaciones de gol para el Colón clarísima, de Fabio, de Moreira, otra de Charri, y bueno, y la de Caborra ahí tenés cuatro clarísimas para que el resultado hubiera sido otro, pero bueno, esto se está metiendo adentro el arco, así que, a no, a no lamentarse, esto ya, ya pasó y bueno, hay que robarte lo, en la semana para que el domingo, para que el domingo sea otra cosa. Claro, me imagino una semana con, trabajos donde se intente penetrar la defensa por todos lados, ¿no? con la obligación de salir a ganar, porque es la primera vez que ahora tiene el Deportivo Colón la obligación de salir a ganar o ganar. Sí, no te quepa ninguna duda que hay que salir de esa forma y que, bueno, vamos a trabajar con, en vez de diez jugadores, trabajaremos con doce y metidos en cuarenta metros a ver si, si logramos acelerar los, los juegos, y bueno, y llegar hasta el arco. Sí, yo creo que va al mismo partido. Bien, bien. ¿Cómo está el ánimo del plantel, Quique? Ah, bien, no, a ver, por supuesto que uno le, siempre se preocupa el resultado de este tipo, pero creo que fuimos superior, inclusive, por coincidiendo con esto de que, bueno, que manejó un poco el juego y buscó permanentemente fue Deportivo Colón y, bueno, Huracán apostó a mantener esa pequeña ventaja y jugar de contra, así que, pero bueno, nada, hay que trabajarlo y en nuestra cancha de arte no queda, no queda doce. Bueno, Quique, muchísimas gracias por el contacto, que sea una semana totalmente positiva de trabajo para que por próximo domingo el hincha del verde cargoyense allí se quede y pasen a la próxima instancia, eh. Todo el éxito del mundo para lo que viene. Bueno, muchas gracias, a trabajar, a seguir trabajando. Exactamente. Gracias, doctor. Lo venimos haciendo, así que, bueno. Vamos en contacto. Muchísimas gracias, eh.